Hola que tal, bienvenidos, Kekdi la camarada Tenemos ahora esta moneda de 15 centavos de la extinta Unión Soviética Allá se les conocía como COPEX En este caso esta es de 1961, pero se acuñó de 1961 a 1991 En una aleación de cobre Nikali-Zink con un peso de 2.5 gramos Un diámetro de 19.56 milímetros Un grosor de 1.2 milímetros Podemos ver aquí los detalles El 15 COPEX en ruso La fecha Podemos ver el canto La alineación es de medalla, si se fijan es hacia los lados Ahí está el 15 Ahí está el escudo de la extinta Unión Soviética Y que se puede ver aquí La estrella roja, símbolo de la Unión Soviética La hoy y el martillo, símbolo de industria y agricultura El trigo CCCP Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Esta moneda la podremos andar encontrando hasta en 20 pesos En unas excelentes condiciones Es una moneda muy común Y como anécdota, ya que cayó en desuso en algunas repúblicas de Rusia Se le utiliza como moneda o como ficha para el teléfono No tiene realmente ningún valor económico Y bueno, es todo por el momento Das Badania Denle like Suscríbanse Y hasta la próxima